¿Cómo estás? No me importa saberlo Al amor Quiero pedirle perdón Porque lo confundí contigo Por tu culpa en nadie confío Ojalá que te falte el aire para respirar Mientras yo picheo Porque me cortaron las alas Ahora a mí no me entran balas Hago lo que me dé la gana Se me olvidó darte la gracia Porque me cortaste las alas Tengo más espacio en la cama Mi cora ya no siente nada Si quieres, ven y me dispara Yeah Perdóneme, muchacha, por no seguir sus consejos Pero ya estoy clara, me escribe y no lo leo Soy una estrella y no he fallado Solo fallé cuando me estrellé Con este cabrón que no tiene corazón Oh, y me llama pa' pedir perdón Oh, ahora yo no tengo corazón Oh, it's alright baby No te acerques tanto Que no creo en el amor No Y mi taxi lo pago yo Pangeo hasta en la luna Gracias a mi Dios La princesa La princesa se reveló Oh Porque te corté las alas Ahora a mí no me entran balas Hago lo que me dé la gana Se me olvidó darte la gracia Porque me cortaste las alas Tengo más espacio en la cama Mi cora ya no siente nada Si quieres, ven y me dispara Ya la princesa se reveló Fatima Escalaba No 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 Gracias por ver el video.